Lo que dice alguien, estas imágenes que ahora nos están llegando son grabadas por Telesur desde el mismo punto de donde nos llegaban las de los videoaficionados. Habían fotos también circulando por internet de unos jóvenes y había una que me llamaba mucho la atención, Luis. Era una pancarta muy grande, los jóvenes estaban sonreídos y decían, mamá, me fui a luchar por Venezuela. Si no regreso es porque me quedé con Venezuela. Ese si no regreso, además, es una angustia para los padres. Claro. Pero lo que me llamaba la atención, además de la afirmación, es la sonrisa. Era una foto sonreída que ellos quitaron por el celular diciendo, bueno, si no regreso, ¿por qué? Porque si me pasa algo, si me mata el régimen. Cantidad de cosas que son dignas de analizar en este momento. Esa juventud, Luis, que de repente nos está escuchando, que está viendo estas imágenes y dice, eso no lo hicimos nosotros. Definitivamente, eso no lo hicimos, que no lo puedes creer. Claro, y fíjate que lo que yo te voy a decir va a sonar bastante fuerte y quiero hacer énfasis en aclarar que lo que estamos diciendo no son todos. Yo vi, yo vi jóvenes, no solamente consumiendo alcohol, yo vi jóvenes consumiendo droga allí. Nadie salga a decir que es que los que fueron allí todos llevaron droga para... No, había grupitos, tú veías uno en una esquina, otro por allá, el estado en el que estaban, estaban fuera de sí. Y allí podemos observar algunos de ellos cómo lanzaban cosas, bromas. No pude captarlos con la cámara, pero sí, yo los vi en medio de las IT, yo los observé. Ahora, esos pueden ser cinco, diez de esos muchachos. Ahora, ¿cuánta violencia no puede generar un muchacho en ese estado? ¿Y quién los convoca? ¿O los que es capaz de hacer? ¿Y quién facilita? Aquí repetimos, porque yo creo que es importante siempre tener conciencia del contexto histórico reciente. En el año 2002, en medio de las movilizaciones que terminaron con un golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez, bueno, aquello estuvo comprobado. Hay incluso una grabación de un señor, dirigente opositor, que le decía al otro, detrás de una conversación telefónica, bueno, nosotros les metimos bastante caña. Es decir, soltaban cajas y cajas de cerveza para que los muchachos que estuvieran allí, o las personas, bueno, a través del alcohol, incluso a través de la droga, fuesen asumiendo una actitud mucho más violenta que termine en eso. Si a eso tú, es como un cóctel, es un cóctel. Si a eso tú le sumas, unos señores allí dicen... Y fíjate que en muchos de estos jóvenes y en muchas de las personas que estaban allí, cuando tú entras a conversar acerca de los temas y de los argumentos del por qué están allí, ellos tienen un desconocimiento, algunos, sobre situaciones del país. Luis, estamos viendo imágenes Telesur, son vehículos del 6 CPC incendiados. Eso también es cerca del Parque Carabón. Sí, muy cerca. Quienes conocen la ciudad de Caracas, pero vamos a tratar de ubicarnos, ¿no? Muy cerca de la Fiscalía General de la República, yo diría que a unas dos cuadras, cuadra y media, están las instalaciones, una de las principales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Yo vi los funcionarios, fíjate que los funcionarios del 6 CPC, oye, qué triste ver esas imágenes, yo no las había visto. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos de salida, los funcionarios del 6 CPC me decían, oye, nosotros tenemos que taparnos las insignias y la broma para que ellos no vayan a pensar que nosotros queremos hacerle algo. Es decir, los cuerpos de seguridad hicieron todo lo posible. Ahora, no puedes esconder la sede, ¿no? O sea, no puedes desaparecer la sede. Pero hicieron todo lo posible para que no darle el más mínimo motivo. Porque la actitud en la cual los muchachos estaban, era que si tú acercabas a un funcionario, era como que me vienes a agredir, me vienes a maltratar. La Fiscalía, lo que colocó la barrera en la entrada principal, eran funcionarios de la misma Fiscalía. Funcionarios, supongo yo, de seguridad, ¿no? Pero no eran militares, no eran policías. Lo tenemos registrado en el sonido, repetimos, de Leopoldo López, donde él lo dice, aquí no hay ni funcionarios policiales ni militares y por eso no hay violencia. No había violencia hasta ese momento en el que se hizo la entrevista. Pero miren ustedes, eso está ahí a cuadra y media de la Fiscalía General de la República. Bueno, son funcionarios, por allí vive gente, hay gente que tiene comercio. Mira, supongo yo es una de las personas capturadas. Porque ese es el tema, esa es la otra parte aquí. Que ahora, ¿qué va a proceder de parte de algunos de esos sectores? Esperemos nosotros, y es el llamado que hacemos, más allá de nuestra condición de periodista, como ciudadanos, como hermanos venezolanos, que eso más esperemos, que quienes allí fueron en una actitud, repetimos, pacífica, y esperando que eso fuese una actividad realmente pacífica, no permitan que sean conducidos ni ellos, ni sus hijos. Tú mencionabas el caso de esos muchachos. Bueno, el llamado a la reflexión también para los padres, ¿no? Es decir, una cosa es que yo permita que mi hijo, que mi hija, vaya a una actividad política, a manifestarse, a quejarse. Eso es absolutamente legítimo. Ahora, ¿cómo tú permites? ¿Qué influencia tienes tú en tu hijo para hacerlo partícipe o colocarlo en riesgo de que esté en una acción como esta? Quiero rescatar lo que decías de la actitud de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en tratar de resguardar a quien me agrede. Era algo similar a lo que decía el gobernador José Gregorio Vilma Mora, que fue la actitud de su esposa cuando comienzan a agredirse de la casa de los gobernadores y ella sale y la instrucción que le da a la gente de seguridad era que esa gente no salga herida, que esas personas no salgan heridas. Y desde ese momento hasta ahora ha sido lo que ha mostrado la orden que ha dado el presidente de la República. Que esos grupos que están armados y que quieren generar este tipo de hechos en el país no salgan. Exacto. Y eso es también una incongruencia. Fíjate que era simbólico, y hablando de incongruencia, era simbólico, por ejemplo, ver allí entre quienes estaban convocando al señor Antonio Ledesma, actual alcalde metropolitano, pero durante los gobiernos de la Cuarta República también fue alcalde de la ciudad de Caracas y bajo su gestión uno se pregunta eso. Yo se lo pregunté a algunas de las personas que están ahí, sobre todo a las personas mayores, porque a veces tú le preguntas eso a un joven y te dicen, no, yo no viví eso, yo no viví eso, yo no conozco mucho de eso, y te sale... Uno lo sabe. Ahora, pero preguntarle a un caraqueño de, no sé, 40 años, 50 años, oye, cómo eran abordadas las manifestaciones, no de estudiantes que pedían, bueno, la liberación de otros por allí en Mérida, las manifestaciones de adultos mayores que pedían un incremento de la pensión, las manifestaciones de trabajadores de la economía informal... O de estudiantes que querían cupo en la universidad. O de estudiantes que querían un cupo en la universidad. No, no sé, el resguardo de su autonomía, como puede ser tal vez una vanguardia o uno de sus lemas hoy, sino eso, simplemente un cupo para entrar a la universidad. ¿Cómo eran abordadas? Bueno, por la fuerza. Reprimidos, son, bueno, más que simbólicas de la Cuarta República, las denominadas ballenas, que regaban agua hasta con pica-pica a viejitos, ¿no? Entonces, la diferencia es radical. En este caso, fíjate, ahí están las imágenes, ¿no? Allí están las imágenes, yo creo que son absolutamente contundentes. Nosotros simplemente podemos limitarnos a dar nuestro testimonio de lo que conocimos, de lo que vimos allí, de cómo se auspiciaron estos hechos, cómo fueron promovidos a través de un discurso de violencia. O sea, tú no puedes pretender ir y pararte enfrente con un grupo de personas allí alteradas, pararte enfrente de una institución, descalificar de la manera que te dé la gana esa institución y pretender que allí simplemente no suceda nada. Además, echar a andar rumores, poner a la gente tensa. Yo estoy seguro que más de uno de los que están viendo estas imágenes está, bueno, debería o debería estar un poco arrepentido de haber sido partícipe de eso. O también decir, bueno, yo el 12 de febrero, desde las 6 de la mañana, estuve hablando de paz, no entiendo. Sí, pero todos los discursos que has pronunciado, meses antes, años antes, todo lo que has ido cargando, porque al final de cuentas es como un vaso que le vas llenando de gota a gota. Y lo otro es quién asume la responsabilidad, porque Diosdado Cabello le decía, bueno, siempre los muertos los ponemos nosotros, refiriéndose al sector bolivariano, al sector chavista. Quienes murieron a raíz de los pronunciamientos del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, en ese momento candidato presidencial, o ya derrotado en esas elecciones el 14 de abril, cuando él llamó a la violencia. ¿Quiénes murieron? Murieron militantes, simpatizantes de la causa revolucionaria, por unos llamados que ellos hicieron. Murieron 11 personas allí, entre esas 11 personas murieron niños. No hay detenidos, o sea, por lo menos no a nivel intelectual, están los detenidos, digamos, los culpables, los responsables materiales de esos hechos. En todo caso, repetimos, el tema de la responsabilidad, quiénes están convocando, qué discurso están utilizando, y qué acciones están acometiendo para que se den situaciones como esta. Es muy fácil convocar a un agente, llegar hasta un punto, pegar cuatro gritos, descalificar a todo el Estado, decir que vamos a derrocar al gobierno en la calle. Incluso, la actividad, cuando ellos la cierran, con Leopoldo López allí, frente a la Fiscalía, la invitación que hacían, claro, estaban las cámaras de televisión. Bueno, aquí cerramos, y la invitación era seguir protestando mañana en Plaza Venezuela, a partir de las 10 de la mañana, otra movilización. Y casi que el lema, digamos, de la invitación era, no nos iremos de las calles hasta que no caiga el gobierno del presidente Maduro. La pregunta es a esos jóvenes, a esos señores. Aquí hay un gobierno que fue electo hace menos de un año. ¿Cuál es la vía que ellos están planteando? En todo caso, que le hablen sinceramente al país, quienes estén de acuerdo con eso. Es un golpe de Estado lo que está planteado por parte de estos sectores. ¿Quiénes van a participar de ese golpe de Estado? ¿Están dispuestos a hacerlo de esa manera? Mira, es algo que debería, digamos, y ahí vuelvo, la responsabilidad del dirigente para hablar, claro. Me gustaría, ahí hay una persona en sillas de ruedas, acabo de ver una persona en sillas de ruedas. Mira, me gustaría, mientras vemos estas imágenes, recordemos, son jóvenes de la oposición venezolana que en este momento están atacando vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, incendiando vehículos luego de haber agredido las instalaciones del Ministerio Público. Unas imágenes que nos presenta Telesur. Quiero leer, mientras vemos estas imágenes, el mensaje enviado por el canciller Elías Agua a través de su cuenta, arroba, Agua Miranda, hace pocos minutos. Dice, Leopoldo López, responsable intelectual de la muerte y heridos en Caracas. El Estado no tiene más excusas para castigar a este asesino. Convocatoria hecha por el líder de la oposición, Leopoldo López, quien dijo, entre otras cosas, que había que radicalizar las protestas. Estos jóvenes atendieron esa llamada de Leopoldo López y llegaron con esas características a hacer este tipo de acciones en la zona. La policía, por supuesto, en principio, protegiendo los espacios públicos y al momento de que se generan estos actos violentos con ese ánimo destructivo que realizaron estos individuos, pues la policía debió responder para proteger a los ciudadanos que estaban en toda esa zona. Atacaban a la policía con piedras, con palos, con botellas y agredieron, como lo ven, al Estado, rompiendo y dañando unidades de la policía científica y también la estructura de la Fiscalía General de la República el día de hoy. El trabajo también de los bomberos tratando de sofocar esos incendios que se generaron durante la tarde de hoy por estas personas que fueron hasta ese lugar. Ahí vemos las adyacencias también del metro de Caracas. En ese caso hubo que cerrar algunas de las entradas al metro de Caracas para también proteger ese sistema de transporte masivo, de que también se generaran hechos violentos en la parte subterránea de este sistema de transporte. Y ahí, ustedes ven también, están pasando hombres y mujeres ciudadanos tranquilos y escuchaban a un hombre decir, ¿qué les pasa? Somos trabajadores, ¿por qué nos agreden de esa manera? Quienes iban pasando en esa calle, en sus vehículos y que quedaron atrapados en medio de la violencia generada por ese grupo de hombres y mujeres a esta hora.